Gracias por ver el video El problema con Gloria Álvarez, quiero retomar el asunto y ya después me voy a enfocar al segundo tema, es que tiene un muy buen discurso en contra del populismo y en contra de la izquierda y del comunismo. El problema es que ella abandera o utiliza argumentos, ella pertenece a una corriente económica como lo había mencionado, que es el, bueno ella se considera libertaria, que es yo básicamente como una vuelta de tuerca más hacia lo que fue el liberalismo inglés en su origen, que como sabemos el liberalismo inglés es el modelo colonial que utilizó Inglaterra en todo el mundo para saquear a las naciones. Y por eso yo creo que es importante aclarar que en el caso por ejemplo de México y Nueva España, en España cuando vino a tierras americanas no implementó un modelo colonialista. Nosotros lo aprendimos en la escuela evidentemente como fruto de la educación comunista, que España había venido a implementar colonias y las colonias en su naturaleza representan algo muy distinto a lo que fue la labor de evangelización de España. Una colonia implica lo que hizo Inglaterra precisamente que fue el saqueo, el utilizar a un país, un territorio simplemente como un proveedor de materias primas pero sin o impidiéndoles que pudieran que en esas tierras se pueda desarrollar la capacidad de transformar en productos o bienes esas materias primas. Eso es lo que hizo Inglaterra, ha sido su modelo económico y además después a través de la piratería que se dio a partir del siglo XVI en adelante, eso que era simplemente el robar los bienes ajenos, lo convirtieron en una teoría económica, tanto la del saqueo, o sea el coloniaje como la de la piratería y ese modelo económico se resumió en la teoría que presentó Adam Smith, la del libre comercio o el modelo de economía liberal inglés. Entonces, cuando ese modelo quedó, digamos, agotado por si de alguna manera, cuando demostró que evidentemente la intención de convertir un país en un territorio, en una fuente de saqueo y de proveeduría simplemente de materias primas, sin permitirles ninguna clase de desarrollo, es un modelo encaminado al fracaso igual que el comunismo. Entonces, por eso vino una alternativa que plantea, por ejemplo, la iglesia católica a través de la doctrina social, en la cual, pues, busca siempre el desarrollo de los países, la soberanía, etcétera, que es una respuesta tanto al comunismo como al liberalismo, ¿no? Entonces, después, ya que este modelo, digamos, se agota, cuando viene la caída del muro de Berlín, este modelo liberal que había estado en pugna contra el comunismo, se levanta como el modelo hegemónico triunfante y al cual las naciones deben de someterse, ¿no? Y ahí es donde surge esta nueva como vuelta de tuerca del modelo liberal para hacerlo mucho más radical que es el neoliberalismo, ¿no? O sea, ese es el mismo liberalismo, pero mucho más agresivo, ¿no? Donde ya no tiene que mostrar una bondad que no tenía, digamos, el modelo comunista socialista, porque como el modelo ya se había desplomado el comunismo, bueno, pues, ahora ya el capitalismo quedaba como el modelo hegemónico y ya simplemente se presenta como la única alternativa que le queda al mundo para desarrollarse. Y entonces ya se quita esa máscara o esa careta y se muestra de manera ya radical y brutal, digamos, en toda su extensión para saquear y para explotar las riquezas y los bienes de otros países. Bueno, entonces ese es el neoliberalismo del cual hace tanto mención López Obrador, pero sin entender realmente qué es o qué implica, ¿no? Porque, bueno, su ignorancia económica evidentemente es incapaz de ver esto y sus seguidores, pues, menos, ¿no? Entonces después de... y viene ahora esta nueva vuelta de tuerca que es la que representa Gloria Álvarez, que es la del libertarismo, ¿no? Que no es otra cosa más que el mismo modelo liberal, pero llevado a un extremo todavía mucho mayor que el neoliberalismo. Porque el libertarismo implica o exige o requiere que desaparezca básicamente el Estado y que todo se regule en base a las... a la oferta y la demanda, ¿no? Que es lo que quisiera el modelo liberal en su última instancia, precisamente porque el Estado, pues, es un garante, es un freno que impide que, pues, las empresas, digamos, las grandes corporaciones, no estamos hablando de una empresa familiar o empresas que legítimamente tienen el derecho a existir y que generan, además, riqueza y que generan fuentes de empleo, sino me estoy refiriendo a los grandes corporativos, porque estos modelos están hechos para beneficiarlos, que son las que devoran sectores completos de la economía y, además, son las que hacen quebrar a otras empresas, ¿no? Entonces, este modelo del libertario lo que busca precisamente es entregarle el poder y todo lo que le pertenecería, es decir, lo que regularía el Estado, pues, ahora lo harían la inestia privada y las empresas, pero no para beneficio de la inestia privada como tal en general, sino solamente de las grandes corporaciones. Bueno, ese es el tema que quería hablar de ella, retomarlo y presentarlo en un solo video. Está también la parte de ella donde, aunque se opone a la, supuestamente a la agenda de izquierda, pero realmente ya la impulsa porque ella está a favor del aborto, está a favor de, de, bueno, de la agenda de género, obviamente está a favor de la homosexualidad, en fin, todo ese tipo de cosas que la izquierda ha utilizado como su bandera, pues, ella lo, lo impulsa. Entonces, ella tiene una parte de discurso bueno, rescatable, digamos, interesante, como argumenta contra el populismo y contra el comunismo, pero tiene otra parte muy venenosa, muy peligrosa, que es la de tomar, ya una vez que ganó tu simpatía, tu voluntad, tu atención, entonces, pues, inyecta ese mismo veneno, pero ahora desde el otro lado, ¿no? Bueno, el otro tema es que un amigo me, me envió esta semana un video de una entrevista que le hicieron a Alfredo Jalife en el canal de televisión árabe Hispán TV. Como ustedes saben, Hispán TV es un canal de Irán financiado, es un canal estatal financiado, pues, obviamente, con recursos del gobierno de Irán, que transmite mucho de su programación en español, en árabe y en español principalmente. Uno diría, bueno, ¿y por qué Irán está interesado en transmitir en español, no? Entonces, bueno, pues, evidentemente es parte de la agenda que maneja, pues, el Islam en esta reconquista que quiere hacer del mundo, o en esta conquista del mundo, y Irán se ha prestado muy bien el gobierno, ¿no? del Estado Islámico, que recordamos que es un gobierno islámico 100%, aunque con ciertas moderaciones, digamos, de un Estado, de un país occidental, es decir, no es un Estado radical, pero es el Estado árabe, quizá más fuerte, bueno, no árabe, sino islámico más fuerte de la región. Entonces, desde hace muchos años lanzan este canal que se llama Hispán TV, para transmitir en español. Uno de los frutos de Hispán TV, que ha sido terrible y desastroso, fue que en ese programa se transmitió, en ese canal se transmitió un programa llamado Fort Apache, que conducía Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es este dirigente de Podemos, del partido político de Podemos, que recibió dinero del régimen de Hugo Chávez y después de Nicolás Maduro, y obviamente fue financiado, Podemos también, por el gobierno de Irán, a través de Hispán TV, con la idea de romper a España como unidad, como país, y por eso podemos ser enfocados totalmente en impulsar y apoyar el separatismo. Entonces, Hispán TV se solidariza con todas las causas que vayan en contra, digamos, de la esencia de los estados hispanoamericanos, en general, o iberoamericanos sería más bien la palabra. Y ellos, Irán, pues evidentemente es un régimen anti-judío, lógicamente, y anti-israel. Entonces, tiene también muchos programas y mucho de su línea es totalmente anti-sionista, anti-judía. Entonces, eso también ha hecho caer en el engaño a mucha gente diciendo, ah, bueno, pues es que si son enemigos de mi enemigo, pues entonces son mis amigos. Bueno, hay que tener mucho cuidado porque es el mismo caso de Gloria Álvarez, y no necesariamente esto es algo así tan simple, ¿no? Hispán TV tiene buenos programas, han invitado a algunos amigos míos, aunque no corresponde su línea totalmente a su editorial o a su finalidad, pero han invitado amigos míos. Por ejemplo, estuvo Jorge Santa Cruz, un querido amigo mío, estuvo en Hispán TV, han invitado a Paul Victoria, un colombiano radicado en España, también eso yo se los informé el año pasado, o creo que fue a principios de este año, no me acuerdo, fue un debate sobre el gobierno de López Obrador, donde Paul Victoria, allá en España, lo invitaron a un panel, y él utilizó la información del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica para poder sustentar sus argumentos. Bueno, entonces, hay que tener mucho cuidado de que Hispán TV representa, o supuestamente, aparentemente representa, nuestros intereses, es decir, nuestro comparte, nuestra línea de pensamiento, pues no es tan así. Y el otro asunto es precisamente la entrevista con Alfredo Jalife, que también hay que tener cuidado con Alfredo Jalife. Bueno, yo creo que lo conoce, mucha gente lo conoce, saben que es un muy reconocido analista internacional, es un conocedor de la geopolítica mundial, mundial, y es un, es libanés, de origen libanés, médico, y bueno, pues experto en geopolítica, ¿no? Él, evidentemente, también es, por sus orígenes y por sus convicciones, es totalmente antijudío, la comunidad judía, de hecho, lo odia, lo aborrece, y sin embargo, este, pues, digo, él tiene muchísimo arraigo, es decir, mucha gente lo sigue, lo tiene como, como un, pues un gran analista, digamos, ¿no? Y lo es, de hecho, sin embargo, hay algunos aspectos que hay que tener mucho cuidado con Alfredo Jalife, sabemos que es un seguidor, yo diría, casi prácticamente fanático de López Obrador y de la cuarta transformación, de la cual él se considera, pues, no inspirador, pero sí, este, impulsor, porque él estuvo en la formación de Morena, y el, eh, Alfredo Jalife tiene el problema de que, eh, usa dos fuentes, bueno, básicamente dos fuentes de análisis, principalmente, una de las cuales, pues, a la cual nunca le ha dado crédito, jamás, tiene décadas siguiéndolo, quizá dos o tres décadas, que es el movimiento de Lyndon LaRouche, bueno, ahorita, pues, básicamente ya es un cascarón, pero bueno, lo que fue el movimiento de Lyndon LaRouche y la información que durante muchos años estuvo produciendo y análisis, pues, Alfredo Jalife los tomaba como suyos y nunca dio crédito, nunca les dio crédito, ¿no?, a, a, a esta agrupación y también usa como fuente al doctor, eh, William Engdahl, un, este, alemán que fue miembro del movimiento de Lyndon LaRouche y es considerado el mayor experto a nivel mundial en temas energéticos y es un experto en muchos temas geopolíticos también, pues, eh, Alfredo Jalife, sí, a él sí lo ha mencionado en algunas ocasiones, que lo toma como referencia, mucha gente me ha preguntado en videos y en, eh, y en mensajes por qué en el Boletín de Información e Inteligencia Estratégica no invitamos a Alfredo Jalife, no, no participa, no lo invitamos a participar o publicamos o lo entrevistamos, tenemos a Alfredo Jalife y yo, pues, muchos amigos en común, eh, como este, eh, Roberto Farril y José Alberto Bellazana y otros, eh, sin embargo, bueno, pues, tenemos una maravillosa, acá diferencia en la cuestión política, a lo mejor en lo geopolítico internacional podríamos tener muchas coincidencias en casi todo, pero en la parte nacional sí estamos totalmente en polos opuestos y, eh, además, bueno, en el Boletín de Información e Inteligencia Estratégica tenemos, somos el único medio autorizado por el doctor William Engdahl para utilizar, traducir y publicar sus artículos en español entonces no tiene caso que usemos a alguien que utiliza la fuente cuando podemos nosotros publicar la fuente directa, que es lo que estamos haciendo entonces, eh, pues, hay que tener cuidado Alfredo Jalife dice cosas buenas yo diría que en la parte internacional tiene un buen análisis pero en la parte nacional hay que tenerle mucho cuidado porque tiene un sesgo totalmente marcado hacia López Obrador hacia la cuarta transformación, hacia la izquierda y lo peor es que, pues, cuando menos por dignidad debería de desmarcarse porque siempre lo han despreciado López Obrador siempre lo ha hecho a un lado nunca lo han tomado en serio, nunca lo han tomado en cuenta entonces, por dignidad, pues, debería de retirarse de hacerse a un lado de este grupo pero él está ahí esperando, pues, como poder ejercer alguna labor de influencia pero todo el lobby judío que rodea a López Obrador evidentemente le han cerrado el paso bueno, eso es lo que quería comentar sobre este tema del Alfredo Jalife y sobre Gloria Álvarez, el modelo económico liberal y, bueno, pues, conforme se vayan dando otros temas de interés los estaremos abordando en estas columnas móviles que hacemos ahí, este cada vez que haya oportunidad espero que la próxima sea en los próximos días y, bueno, pues, les agradezco si nos dejan algún comentario si comparten, si les parece interesante